Cuando yo te conocí No hay colocación Donde poderte tener Por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó Esto quiere mi raíz Esta es mi cuba tradición Por eso canto pa'l mundo Y lo hago de corazón Con sus canciones muy consentidas Mi guajinita alegre cantó Y además que yo te dije Que este ritmo es para ti Por eso viene a mi yo Por eso suena así Me voy a trasborador A descarga mi carreta Me voy al trasbordador A descarga mi carreta Para cumplir con la meta De mi pequeña labor A caballo vamos pa'l monte 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 Yo trabajo sin cesar, para poderme casar Yo trabajo sin reposo, para poderme casar Y si lo llevo a lograr, será un buen giro dichoso Acá baño vamos, pal ponte, acá baño vamos, pal ponte Canto Salamalé, Jutuá y Amalé, Cusá Es el bombeo de tu sangre, que esta noche nos separa Esto tiene mil raíces, de mi cubra tradición Por eso chato pa'l mundo, y lo hago de corazón Por un camino del sitio mío, un carretero alegre pasó Por un camino del sitio mío, un carretero alegre pasó Con sus canciones muy consentidas, mi guadirita alegre cantó Me voy al transbordador, a descargar mi carreta Me voy al transbordador, a descargar mi carreta Para cumplir con la meta, de mi pequeña labor Acá baño vamos, pal ponte 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 Chapé el monte, cultiva el llano Mejó el fruto de tu sudor Chapé el monte, cultiva el llano